que habla mucho de usted. Por eso nosotros en la red de hoy estamos muy agradecidos. Bien, continuamos entonces aquí en Palacio de Gobierno, el gran comedor, el presidente de la república viene sosteniendo un encuentro con dirigentes de diferentes gremios, colectivos, asesoramientos humanos, pueblos indígenas de transporte, y también de otras asociaciones civiles de Lima Metropolitana y de las regiones del Perú. Escucha atentamente las demandas de estos dirigentes, un total de doscientos han ingresado a la casa de gobierno, el presidente acompañado por el jefe del gabinete, Aníbal Torres, tres ministros de estado, y vamos a escuchar las palabras de una dirigente de las ollas comunes que representa a Chusica y a Lima Metropolitana. No han entrado, si es posible, si le puedan poder hacer pasar, porque todos acá hemos luchado. Por favor. Vamos terminando, por favor. Tenemos que ser este solidarios, ¿Qué pasa? Eso no más sobre hogar, señor presidente, y tenga fe, tenga fe que todos nosotros, la red de ollas, lo vamos a apoyar, así como hemos salido en una oportunidad, lo vamos a apoyar, toda la red de ollas estamos trabajando orgánicamente. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Continuamos con la intervención del señor Anthony Chumpitás Mendoza, del Frente de Pescadores Artesanales de Ventanilla. Dos minutos, por favor. Muy buenas noches con todos los presentes, un saludo al presidente del Perú, a los ministros, el que le habla es Anthony Chumpitás, de la comunidad pesquera de Ventanilla, afectada por el derrame de petróleo, más de tres mil quinientas familias, dos mil quinientos comerciantes de playa de verano. Trabajamos en conjunto con el con nuestra comunidad pesquera y con las organizaciones que estamos presentes, señor Lapefabella, señor Núñez, señor José Aguachaki, el compañero de la sede del Callao, y le traigo el saludo también de todos los distritos de la región Callao. Nosotros estamos apostando por la gobernabilidad, desde el inicio, el quien le habla, soy comando de campaña de toda Ventanilla, Pachacute, el único distrito de toda la región Callao que ha sacado el cuarenta y cinco por ciento de todas las votaciones, porque adquiríamos el cambio. El único distrito en el Callao que sacamos el cuarenta y cinco por ciento, y está en el jurado nacional de elecciones. Todos los personeros, todos los colegios, lo llenamos, lo cumplimos con todo, nosotros. Y nosotros lo único que queríamos es el cambio, y el cambio le pido al presidente, usted bajó a la playa con los pescadores, en los helicópteros, en la playa Cavero, donde se derramó, nosotros estuvimos ahí esperándolo, toda la población que lo apoyó, también estaba ahí, los personeros de colegios, coordinadores. ¿Qué es lo que quiere Pachacute? Pachacute quiere inseguridad, quiere saneamiento físico-legal. Estamos en un tema de Pachacute de distrito, pero queremos que se respeten las áreas de Pachacute, que no se recorte ni una área. Está en Pachacute la inseguridad, está creciendo un montón. En Pachacute tenemos nuestras áreas verdes que están siendo invadidas, están siendo invadidas por traficantes de terreno. En Pachacute tenemos las pistas, las pistas grandes que son con doble vía para hacer el tránsito para la bicicleta, las están recortando. Y hay muchas cosas en Pachacute, inclusive en el alcalde de Ventanilla. Dos, tres millones punto ocho que se han desaparecido por un hacker. Ahora últimamente se ha caído la, el, el, se ha caído una, una construcción, un techo se ha caído y el procurador no está ahí. Lo único que le pido acá al presidente y a todo el consejo de ministros, hay muchas cosas para trabajar en Pachacute de Ventanilla, el pueblo está con, está con, está con usted presidente, vamos a estar al llamado de usted, cuando usted nos convoque, vamos a estar siempre con usted, porque el pueblo, usted nos fue a visitar a Pachacute y nosotros cuando nos convocan, siempre estamos acá con ustedes presentes. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con las palabras del señor David Solórzano, del Frente Nacional de Luchadores Sociales. Dos minutos, por favor. Buenas noches, señor presidente, buenas noches, buenas noches, señor premier, buenas noches, señores ministros, buenas noches, dirigentes todos, luchadores sociales, un saludo para ustedes, compatriotas combativos. Señor presidente, estamos desde campaña, desde el Parque de la democracia, día a día, hasta el día de hoy, consecuentes y firmes, leales siempre, traidores nunca. Señor presidente, acá está tu pueblo, ese es tu pueblo, señor presidente. Bueno, señor presidente, venimos de las regiones, venimos de todos los distritos, de provincia, con nuestro propio peculio, no como la derecha que vienen comprados, vienen, le dan su tapercito, nosotros venimos con nuestro propio peculio, hasta hasta sin pasaje venimos caminando, nos quedamos dormidos en la calle, pernotamos, inclusive nos hacemos chanchita y hacemos una comida, un hoyito, un hoyito común entre nosotros. Le acompañamos el día nueve, le acompañamos a la fiscalía con usted, caminamos hacia la fiscalía y regresamos con usted. El día doce y quince también estaremos con usted, señor presidente. Nosotros somos luchadores sociales que nunca descansarán, porque creemos en usted. Y señor presidente, esperamos, usted nos dijo usted, perdone que me dirija así, que nos iba a dar una reunión y nos iba a escuchar cada uno de nosotros. Y esperamos esa reunión. Igual, señor presidente, con usted siempre vamos a ser consecuentes, hasta el último día, se acordará de nosotros. Dos y quince estamos presentes en las calles con usted. Solamente pedimos que nos escuche. Y hemos propuesto, como propuesta, tenemos en luchadores, en los luchadores sociales, tenemos nosotros técnicos, profesionales, cuadros que están dispuestos a apoyarlos. Y hemos ya presentado dos proyectos que están en su despacho, para que nosotros podamos ser parte de su gobierno. Y eso queremos. ¿Está terminando, por favor? Para concluir, usted es un dirigente como nosotros, del pueblo, y por eso lo admiramos. No se olvide nosotros, por favor, señor presidente. Quiero concluir con esta arenga, hermanos, por favor, de todas las regiones. Esta es la fuerza, esta es la fuerza, la fuerza del castillo. Esta es la fuerza, la fuerza del castillo. Esta es la fuerza, la fuerza del castillo. Gracias, hermanos. Palmas por todos. Muchas gracias. A continuación, las palabras de la señora Aida Gamarra, del programa de Hoyas Comunes, Sembrando Esperanza. Bien, primeramente voy a agradecer a Dios por darme esta segunda oportunidad. Quien le habla, parece de un cáncer terminal, y aún así, por rabia y por inignación, me metí a apoyar al presidente. Somos damnificados del niño costero dos mil diecisiete, señor presidente. Han pasado cinco años, seguimos sin reubicación, esperando la añorada reubicación. Mientras tanto, los traficantes de tierra, bien gracias, sacan proveche, señores. Y están metidos por varias partes, vendiendo todos los terrenos, lucrando, mientras que la verdadera gente del pueblo sigue sufriendo. Vengo también en representación del programa de Hoyas Comunes, Sembrando Esperanza, quien albergamos Hoyas Comunes ya en todo el Perú ahora. ¿Por qué? Porque nosotros somos las verdaderas hoyas, que cuidamos, sabemos cómo se trabaja en una olla, porque cocinamos a leña. Yo puedo hablar de hoyas dignamente y con la freta bien en alta, porque formé una olla, yo cocino. No las que me representan, dicen representarme. Lamentablemente, lucran de las ollas comunes. Señor presidente, estamos manteniendo una mafia, y eso no lo vamos a permitir las verdaderas liderazgos de las ollas comunes. cortemos esa mamadera, señor presidente, de raíz. Queremos atención directa entre Mindis y cada presidenta. Pedimos una mesa técnica con las verdaderas liderazgos de las ollas comunes. Señor presidente, no le traemos problemas. También le traemos soluciones, porque las nosotros estamos capacitando, ya estamos tejiendo. Incluso, hay un primer bloque que ya se exportó de llamas tejidas con nuestra liderazgo de Seneguía, la señora Ruth Hermosa. Acabamos de hacer exportarla. Tres mil llamitas, señor presidente. Queremos oportunidad. No queremos vivir extendido la mano pidiendo. Nosotros podemos trabajar. Si yo con cáncer, todavía puedo. ¿Por qué no pueden las socias? Las vidas son buenas, pero jamás deben ser eterna. Las vidas deben ser, ¿sabes para quién? Para las personas inhabilitadas a trabajar. Para los discapacitados. Ellos merecen la vida. Nosotras queremos oportunidad. Y tenemos manos para trabajar. ¿Sí o no, señores? Eso es lo que queramos, señor presidente. Y las verdaderas joyas, estamos con usted. Estamos caminando y apoyando la gobernabilidad. Me da vergüenza ese congreso nefástico que no me representa, porque nos da vergüenza en todos. Esos congresistas no deberían estar. Me pregunto, ¿dónde está la comisión de ética? No existe, señor presidente. El pueblo exige. Cierra el congreso de esos congresistas que han ido tejiendo un nido de rata. Señor presidente, muchísimas gracias, señor presidente. Y necesitamos trabajar de la mano, necesitamos articular. Hay soluciones y nosotros, todo este pueblo, le tiene la solución. Salgamos juntos, señor presidente. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la intervención de la señora Olga Eugenio Vega, de la Asociación Ecológica Los Ángeles, California, Chosica. Dos minutos, por favor. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, señores ministros. Y buenas noches con todos los dirigentes de aquí. Es un gusto estar aquí por primera vez, señor presidente. Presidente, vengo del pueblo del Urigancho, Chosica, de la margen izquierda del río Rimac, quebrada, California. Mi pueblo tiene veinticinco años de fundación, sin servicios básicos, sin electrificación. Casi todas las familias completas han fallecido por la pandemia. Señor presidente, por favor, se lo pido encarecidamente. Estamos a un paso de la cartera central y no contamos con electrificación, porque es mucha burocracia que nos pide una cosa, otra cosa, observación, observación, mes, mes. Nuestro expediente se encuentra del 2018. Hasta el día de hoy no contamos con ese servicio tan elemental, señor presidente. Tenemos muchos niños, tenemos ancianos, tenemos familias completas que no podemos ni siquiera guardar nuestros alimentos, señor presidente. He venido con mucho sacrificio con mi hijito que se ha quedado afuera con una mamá que no ha podido entrar. He pedido entrar aquí, casi rogando para poder expresarme a ese señor presidente. Por favor, también pedimos con las titulaciones, como dijo por ahí una señora, muchos traficantes de terrenos, muchos, muchas observaciones. Entonces, el que puede, el que puede, hace lo que quiere, pero nosotros realmente que somos del pueblo que hacemos, estamos ahí, no tenemos esos servicios, señor presidente. Eso sería, y felicitarle por su gestión y está usted con el pueblo. Nosotros lo apoyamos, señor presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuamos con las palabras de la señora Rosa Huarcaya Matos, de la ampliación para el hacendamiento humano de la zona de Barbadillo, Enate. Dos minutos, por favor. Buenas noches, señor presidente. Señor presidente, ministros, tanto las organizaciones diferentes, distintas organizaciones. Señor presidente, yo me estoy pidiendo, porque agua y desagüe no tenemos, título propiedad tampoco. Varios organizaciones, por ejemplo, en mi zona, ampliación de hacendamiento humano, Chinchón, vivimos 22 años, no tenemos agua, no tenemos luz, agua también compramos, nuestros hijos también estudian. Entonces, yo qué sería eso, le pido por favor que me ayuda, y también igualito, los titulaciones también. Somos 22 años que no tenemos, y además en los cerros nos perjudica, están invadiendo, nos están perjudicando a nosotros. Entonces, yo qué sería, señor presidente, que camina, que venga a nuestra zona a visitar, que realmente pasamos las necesidades. Cada pueblo, cada pueblo, no tenemos agua, las veredas, pistas, muchas cosas, ¿no? Y yo qué sería pedir eso, por favor, le pido, ¿no? Y además, señor, señor presidente, pido también igualito, los laderas que se respetan, que algunos municipios están dando hasta constancia posiciones. Entonces, nosotros no queremos eso, nos perjudica. Por ejemplo, para titulación vino a mi zona, que nos dijo, los invasores se están haciendo percando ahí, y por esa razón, que estamos, no nos quiere dar titulación. Entonces, eso también que se respeta, ese PTP, que está, las laderas son solamente para arbolización. Eso pedo, señor presidente. Y además, el Congreso, yo quiero que se cierre, señor presidente. Solo puedes trabajar, tú puedes. El pueblo, te vamos a apoyar, te vamos a respaldar, señor presidente. Todo, el pueblo, está contigo. Estamos terminando, por favor. Donde que está, señor presidente, Dios, que te apoya, que te bendice. Gracias, señor presidente, con todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación, la intervención del señor Narciso García Vallejo. A continuación, la intervención del señor Narciso García Vallejo. Cuidado, cuidado. Señor presidente, Pedro Castillo. Señor presidente del Consejo de Ministros. Señores ministros. Señores líderes sociales. Un honor estar, por segunda vez, en Palacio de Gobierno. Con un gobierno nacido del pueblo y para el pueblo. Quiero manifestarles, señor presidente, que es necesario tres condiciones. Me permito proponerle, como educador, que ya esté en camino la Universidad Pedagógica del Perú, Diego Thompson. Compromiso que se obtuvo una oportunidad con los maestros. En segundo lugar, manifestarle que sin la educación, con una conciliación con la ciencia y la tecnología, no podrá haber desarrollo en el país. Y una educación comprometida e identificada con su región. O una educación comunal, una educación solidaria, que nos permita comprendernos y desarrollar el país. En tercer lugar, proponerle el éxodo del Perú, de Lima, que se considera como el Perú, a las provincias. El éxodo del Perú, de los peruanos, para el desarrollo del Perú y la prosperidad. Señor presidente, para esta segunda reforma agraria, me permito que se debe considerar la creación de la superintendencia de cooperativismo. Porque el cooperativismo está venido a menos y se destruyó cuando se tenía bancos, inclusive, para esta economía social que ahora está caminando en otra forma. Y esto es lo que deberíamos hacer. Entonces sí podemos crear las ciudades agrarias en el interior del país, para que no nos falten los alimentos, que se viene la hambruna, como se viene anunciando. Finalmente, señor presidente, manifestarles que debemos llegar a una alfabetización general, como se hizo con Diego Thompson en el año 82, a través de los propios alumnos que ocupaban los primeros lugares, y establecer ese servicio de los egresados de las universidades a los ministerios. Porque hay mucha burocracia y no caminan las cosas así, y la culpa no tiene el presidente. Deberíamos tener a los estudiantes universitarios de las distintas carreras que pasen por cinco años a los ministerios, indudablemente pagándoles como si fuera un servicio militar obligatorio. Les pagamos nosotros con nuestros impuestos para que salgan profesionales de las universidades nacionales. ¿Y qué ocurre? Que son los primeros en tener la cobranza tan fuerte para el mismo pueblo, que no contribuyen en nada. Les damos y no hay una retribución. Esas serían las condiciones, señor presidente, y el diálogo abierto con los señores ministros también, para que puedan comprendernos y poder desarrollar así, mutuamente, el liderazgo social con el gobierno central. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Continuamos con la intervención del señor Fernando Picatoste Romero, presidente de la Asociación Nacional de Licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú, Chalecos Rojos. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, señor excelentísimo presidente de la República Constitucional de Perú, Pedro Castillo Terrones. Buenas noches, señores ministros. Buenas noches, señores dirigentes todos. Primero, quiero felicitar a todos por estar el día de hoy aquí presentes. Siento que el día de hoy realmente está el apoyo de nuestro pueblo hacia nuestro presidente. Yo quiero por eso pedir un voto de aplauso fuerte, compatriotas. Señor presidente, compatriotas, yo creo que es un momento histórico en el cual debemos asumir una responsabilidad con la patria. Porque el día de hoy ha llegado al clímax toda esta arremetida tremenda, esta derecha que no acepta hasta el día de hoy su derrota. Es lamentable la inmadurez política y la patinada que dan a nivel internacional que es una vergüenza esta derecha que no ha sabido cómo gobernar en 200 años y resolver los grandes problemas estructurales de nuestra patria. Pero gracias al pueblo sabio tenemos el día de hoy a nuestro presidente. Uno que se parece a nosotros. Señor presidente, siéntase fortalecido. Nosotros venimos a defender la democracia, la gobernabilidad, la institucionalidad de lo que representa su investidura y vamos a defenderlo con nuestras propias vidas como soldados de la patria hasta la muerte. Gracias. Señor presidente del Perú, quiero... que las suyas concursen, las vivimos nosotras, y por lo que es importante tener la granja de la comunidad a los dos humanos, a los dos, a los dos, el Sánchez, no vemos, no vemos nada, no vemos nada. Y por lo que es una situación muy importante en nuestra vida. Quiero decir, señor presidente, y a que las suyas concursen, las vivimos nosotros, ahí, en los comedores, cuando estuvimos con todas las mujeres que están presentes aquí, y presentes, y que es lo más importante, decirle, que de todas las mujeres, las vivas más, hay una patria. Pues, espero, siempre, todo, a los dos. Porque ustedes, en la vez, en la vez, en la vez, y en la vez, en la vez, y en la vez, en la vez, y en la vez, la paz, y en la vez, Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con las palabras del señor Humberto Maupari Salazar, presidente de la CGTP Regional Callao. Por favor, guardamos un poco de silencio para escuchar al señor. Escuchando y viendo aquí el encuentro que sostiene el presidente de la República con los dirigentes y representantes de la sociedad civil. Presidente del Consejo de Ministros y Ministros de Estado, les traigo el saludo fraterno, clasista, de los trabajadores y del pueblo del Callao. Realmente el tiempo es muy corto para poder expresar o plantear todo lo que queremos como región Callao. Y lo primero que le voy a pedir al señor presidente de la República y al señor presidente del Consejo de Ministros que así como se han hecho Consejos de Ministros descentralizados en otras regiones, también en el Callao se lleva a cabo un Consejo de Ministros descentralizado. Con la participación de las organizaciones vivas, de las organizaciones de los trabajadores, de los gremios y del pueblo del Callao. Bueno, entonces en ese sentido, esa petición, que es una petición general en todo el Callao en este momento, porque venimos de distintas reuniones, de distintos gremios, de distintos frentes, que queremos que se realice esa petición, por favor, señor presidente de la República, que la tenga en consideración. Porque ahí es donde podemos plantear todo esto en nuestras demandas que están postergadas muchos, muchos años. Tenemos tareas centrales para nosotros, los trabajadores, y para el pueblo. Hay dos tareas centrales, compañeros. Es el cierre del Congreso y la Asamblea Constituyente. Son dos tareas centrales que debe abocarse el gobierno. Además de eso, hay unas tareas y algunas actividades que debemos desarrollar para el Callao propiamente y queremos que eso sea escuchado con las organizaciones, como repito, que estamos vivas, que tenemos actividad permanente y constante en el Callao y en el ámbito nacional. Porque también le hemos dado el respaldo. De repente el Callao no ha logrado la mejor votación para respaldar su elección como presidente de la República, pero sí habemos grandes segmentos de trabajadores y pueblos que hemos apostado por usted y respaldamos la elección como presidente. Con usted hemos estado reunidos como sector salud, porque soy dirigente de salud también, en Guantar 17 el año pasado. Y en el 2017 también respaldamos su gesta cuando estuvo usted al frente de los maestros del Perú. Queríamos también mencionar que hay temas también centrales, pero que se deben tocar con el Ministro de Salud. Es el tema del CIS, porque los hospitales están totalmente desabastecidos. No hay... solamente en los hospitales te dan aguja y te dan la jeringa. Ni guantes hay. Entonces ese tema del CIS también debe ser tocado. Y finalmente, finalmente, manifestarle que el tema de Servir también se revise. Los trabajadores del Estado, todos los trabajadores del Estado, rechazamos y exigimos la derogatoria de la ley de Servir y de la desactivación de su aparato burocrático, que solamente ha servido para que se enriquezcan los que trabajan ahí. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Damos la palabra al señor Miguel Armas Reynoso, del Hospital Hipólito Unano. A ver, señor presidente de la República, elegido democráticamente del voto popular de la lucha de la clase trabajadora, tenga el saludo clasista y combatido de esta clase de lucha que estamos acá presentes para ganar la gobernabilidad de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, al compañero Aníbal Torres, ministro, o ministro, perdón, premier y a los ministros. Vengo a pedirle, en nombre de las dos federaciones que pertenezco, a la fenatrol y a nuestra gloriosa fenuxa, señor presidente de la República, señor Aníbal, a pedirle que se haga justicia en nuestra base Hospital Nacional Hipólito Unano, donde en estos momentos hay presuntos indicios de corrupción, aquí presente y lo tengo para presentarle a la mesa. Yo quiero decirle a ustedes, señor presidente de la República, y a todos ustedes, ministros de Estados, con ustedes, señor presidente de la República, me ha visto en toda la lucha con usted caminando. Recuerde cuando estuve la última vez en la Fiscalía, respaldando sobre la derecha que quiere dar el golpe de Estado y lo quieren lograr. Respaldando a usted en su mensaje a la Nación, al compañero Aníbal, de todas maneras, así que la derecha tiembla, el grupo de poderes tiembla, pero aquí está su pueblo, aquí está el Perú, aquí está la democracia, nosotros todos dormimos ahí en el jurado de elecciones. Vamos terminando, por favor. Y le pido, a nombre de nuestra Federación Fenatrol, señor presidente de la República, usted mismo ha visto que toda esa gente que venía de provincia, yo le pediría que haga una casa para ellos cuando vengan y estén durmiendo ahí para apoyar el voto popular y respetar la democracia. Termino con esto, señor presidente de la República. Quiero pedirle, a nombre de mi Federación Fenuxa, que nos dé, señor presidente, que nos dé una cita en lo más pronto posible. Vamos terminando, por favor. Quiero pedirle, señor presidente, una cita con usted como Federación Nacional de Girón-Guantra por nuestro compañero Eri Vázquez, y a la vez le voy a dejar este documento para que se haga justicia el cambio del director del Hospital Nacional de Puerto Malme. Gracias, compañero. ¡Viva la lucha de los pueblos! ¡Viva la lucha de los pueblos! Gracias, compañero. Muchas gracias. Continuamos con las palabras del señor José Montenegro, abogado y luchador social. Señor presidente, señor premier, ministros, todos, compatriotas, todos, tengan ustedes muy buenas noches. El que les saluda, muchos me conocen, gracias a nuestro hermano presidente, Pedro Castillo Terrones, que me dio la oportunidad de recorrer el país con él en campaña electoral, y hoy tener la oportunidad, después de un año, de estar con ustedes y con nuestro presidente y los ministros presentes. Decirles que nosotros, señor presidente, muy preocupados en un afán social que tenemos hoy en día con este nuestro gobierno que luchamos todos para lograr el objetivo y que usted nos represente como presidente de nuestro Perú. Le digo yo, como su paisano, como su amigo y su hermano, Chotano, que vengo de la provincia de la cual usted también pertenece. Vamos terminando, por favor. No le quiero quitar más el espacio que nos está brindando para expresar estas pocas palabras. Me quedo con la inquietud de que usted nos conceda una reunión con líderes, representantes de las diferentes regiones de las cuales he conocido para poder conversar con usted, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con las palabras del señor Baltasar y la Choque Copa, presidente del esquema de agua y alcantarillado. Muy buenas noches, excelentísimo presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, señor premier del consejo de ministros, señores ministros de Estado, compañeros dirigentes, líderes sociales, mi nombre es Baltasar y la Choque Copa, traigo el saludo fraternal de los dirigentes sociales de Lima Este, especialmente del esquema Cajamarquía, Nibería, Cerro Camote. Nosotros, señor presidente, venimos a pedirle acá que suelte ya los proyectos y las obras gestionadas por los dirigentes sociales. Tenemos la licitación pública cero uno dos mil veintiuno de la Petar a Tarjea, planta de tratamiento de aguas residuales, que ya está con expediente técnico y próximo convocatoria de obra, que cada vez se da pal, la traspasa, la traspasa y hace una convocatoria desierta. Señor presidente, este proyecto lo tenemos encaminado desde la primera etapa del proyecto de agua alcantarillado, desde el dos mil dieciséis, no es posible que se apal, cada vez nos traspasen, nos cronograma tras cronograma. Este proyecto del agua alcantarillado, señor presidente, va a favorecer a todo Lima Este, a los esquemas Cajamarquía, Nibería, Cerro Camote, Carapongo, Anexo veintidós, Huachipa y todo Lima Este. Vamos terminando, por favor. Un ratito, por favor. Señor presidente, así como Cajamarquía lo recibió a usted cuando estuvo presente, los dirigentes sociales, esperamos que usted también ponga la primera piedra antes de fin de año de este proyecto y genere el movimiento de economía, el movimiento de empleo en nuestro sector de Lima Este. Lo vamos a esperar más de cincuenta mil pobladores que representan a este esquema de agua alcantarillado. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Quiero ceder dos minutos, señor presidente, a mi compañero de Lima Este para ver el tema de la Ramiro Prialé, un proyecto paralizado por la corrupción. Señor Isidro, por favor. Un favor. Gracias. Es que no se puede hacer eso. Continuamos con las palabras de la señora Judith Vilela Villaca, dirigente vecinal Huaycán. Buenas noches, señor presidente, señor ministro. Yo voy a ser muy específica. ¿De qué hablamos? He escuchado que hay proyectos, agua y desagüe, pero no hemos olvidado de un tema muy importante, la seguridad ciudadana. Sale una obra, viene el sindicato y ¡chim! Muertos todos, porque ellos son los que siempre amenazan con pistola y todo lo demás. Quien habla, no le voy a decir que apoye, porque ya no conocemos lo que hemos apoyado. He trabajado una radio, sigo trabajando. Yo tengo una propuesta para el tema de seguridad ciudadana, las juntas vecinales. Se forman las juntas vecinales y la gente va desertando, desapareciendo. Yo propongo una cosa, crear un programa, porque quienes participan en las juntas vecinales mayormente son la gente que más necesita. Hacer un programa donde participa también la municipalidad para darle quincenado mensual una canasta familiar, un incentivo a la gente que va a estar en este programa para que no haya deserción y así la población puede estar insertada en el tema de seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana es tarea de todos, municipalidad, policía y la población. Pero, veamos un incentivo, no un bono, sino una canasta que será mejor recibida. Esa es mi propuesta. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Continuamos con las palabras del señor Gabriel Indalicio Mori, de la comunidad Shipibo Cantagayo. Buenas noches con todos. primeramente, buenas noches, señor presidente, señor presidente de ministros y los asesores. Solamente traigo un saludo de parte de la comunidad indígena asentada más de veinte años, donde pasaron turnos de gobiernos. Quizás de repente de aquí en diez minutos nadie nos ha visitado. Quizás también tienes una deuda, señor presidente. les hemos estado esperando desde el día que asentaste dentro de su asiento. Pero nos sentimos indignados, sentimos marginados, vulnerados, discriminados, más de veinte años que nunca nos atendieron hasta el día de hoy. Solamente dos propuestas. Inmediata formalización del predio y decreto urgencia. Ya estamos cansados y seguiremos sin sentir cansancio, pero vamos a seguir. Pero siempre hemos estado detrás de usted, señor presidente. Vamos terminando, por favor. hasta el día de hoy y vamos a seguir apoyándote y todo todo comunidad cantagalista con usted. Muchas gracias. Continuamos con intervención de la señora María Quesada Guerrero de la organización Pueblos Unidos Sin Frontera de Caraballo. Muy buena noche, señor presidente, Pedro Castillo. Muy buena noche, señores ministros y compañeros todos. Lo que yo voy a hablar es algo que nos concierne a todos los que no tenemos agua. ¿No? Yo en Caraballo tenemos un megaproyecto de agua alcantarillado y mejoramiento de redes. Debería haber sido acabado en diciembre de dos mil veintiuno. Hasta el día de hoy no terminan el expediente y nos dan vueltas y vueltas y vueltas y lo van aplazando. Mi preocupación es que si no lo acaban para septiembre no va a haber este plata, presupuesto en octubre. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros usamos la cisterna, una cisterna que capaz ni la lavan. Nuestros niños sufren de anemia, de tuberculosis, del estómago. Van, hay veces, como puedan al colegio. Los baños del colegio es un asco. Señor presidente, pónganse la mano en el pecho. Estamos hablando de niños, de la juventud que va a crecer, que va a ser el porvenir, el futuro del mañana. Y yo le pido a usted de corazón que por favor pueda hablar con el ministro de vivienda y que hable sobre este proyecto de Carabahío. ¿No? Y segundo, le pido bastante seguridad porque lo que nos hace falta en Carabahío es seguridad. Nos matan como que no valemos nada. Vienen los venezolanos, vienen los hijos de todos y nos matan. No respetan ni a los niños, les roban celulares, los esperan a la puerta del colegio, los asaltan. Madres que van a trabajar, madres que van a hacer el mercado. pedimos que tengan un poquito más de concentración y la seguridad es lo que más puede imperar para el bien de todo nuestro pueblo, de todo nuestro Perú. Es todo lo que le voy a decir. Muchas gracias y bendiciones. Muchas gracias. Solicitamos a nuestros amables invitados que mantengan su asiento y cuando terminen su intervención se dirijan directamente a sus asientos. Muchas gracias. Continuamos con el señor Enrique Castro del Frente Social de Desarrollo y Defensa de ATE. Un minuto, por favor. Amigo presidente Pedro Castillo, señores ministros y compatriotas, muy buenas noches. Es corto el tiempo para poder decidir en representación del Frente Social de Desarrollo y Defensa de ATE en la calidad de fiscal. Señor Pedro, Lima Este abandonado, con una carretera central tugurizado, años y años, un Ramiro Priallé abandonado. Señor presidente Pedro Castillo, estamos cansados. Lima Este esté abandonado, repito, está abandonado. Y si queremos tocar un punto principal, es de ATE, exclusivamente de ATE. Señor Castillo, la corrupción, 25 años, inquistado en ATE Vitarte. Nadie se preocupa por nuestros hermanos de Lima Este. si nosotros hemos elegido a usted, es justamente porque hemos tenido la esperanza en que va a acabar la corrupción. Eso esperamos de usted, señor Pedro Castillo. y el pueblo le va a aplaudir, el pueblo va a estar con usted siempre y cuando usted no se desconecte de su pueblo, como lo dije, el 11 de octubre, perdón, el 11 de septiembre de 2021, a la señora Dina Boluarte cuando lo llevamos a la CONAFO Vicer y le hemos dicho que Pedro Castillo no se desconecte de su pueblo porque el pilar de su gobierno es pueblo, la derecha es un puñado que no le debe temer usted, hay que temerle al pueblo, no a la derecha. Vamos terminando por favor. Repito, la corrupción está en atevitarte señor Pedro Castillo. Por favor, téngalo más presente y debemos acabar con la corrupción. El ministro, discúlpame amigo, el ministro Salas dijo sobre los muros, le pedimos que usted revise por qué se postergó los muros de contención en atevitarte por una corrupción de la municipalidad del dos mil dieciséis, dos mil diecisiete. Reviste usted señor ministro que es una oportunidad para que el pueblo se reivindique porque tenemos profesionales jóvenes que sí pueden trabajar y darle trabajo a los hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el señor Nazario Retamoso Chacón. Señor Nazario Retamoso Chacón. ¿No se encuentra en la sala? Siguiente. La señora Elizabeth Cecilia Quispe Escudero. Señor Chacón. Por favor, micrófono. Señor presidente, muy buenas noches. señores ministros, compañeros, compatriotas. Solamente quiero hablar un minuto, señor presidente. Es para exhortar a todos mis hermanos que están acá presentes, a todos los luchadores, verdaderos luchadores que día a día están en las calles. Felicitarles a cada uno de ustedes. Y sigamos luchando. Hay que seguir luchando en las calles. Pero también llamarle la atención a los que en realidad están acá sentados delante del señor presidente para hablar bonito. Pero sin embargo, en las calles casi no lo vemos. Compatriotas, solamente, por favor, esto es una reflexión. Si vamos a tener que apoyar a nuestro presidente, apoyemos por convicción, con lealtad, como verdaderos luchadores. Así que, señor presidente, el que habla y el grupo acá, el conjunto de nuestros hermanos que están acá presentes, siempre estaremos en defensa de usted, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. La señora Elizabeth Cecilia Quispe Escudero. Buenas noches con todos. Señor presidente, primera vez en mi vida de 43 años de servicio como docente, me indigna lo que le están haciendo a usted. Porque nosotros los maestros tenemos estrategias y pensamos con el cerebro. No somos huecos. Y le voy a pedir a Dios. No necesitamos una o otra religión. La religión es única. Dios es único. Y debemos estar unidos. Unidos con una fuerza y mujeres al poder del Perú con la doctora Teresa León. Oramos, oramos, oramos y que se cierre el Congreso porque no es posible que estemos maltratadas y maltratar a nuestro presidente. Un humilde que viene de donde, de lo más profundo y lo más alejado donde yo también he vivido y he visto que no comen. Acá se come el pollo a la brasa. en la torta allá no se come nada de eso. Se come la tierra, lo que crían ahí, nada más. Y no es eso justo. Oremos, Dios mío, Señor mío, te pido por misericordia de Dios, alumbranos a todos por igual porque todos somos seres humanos. Y desde acá yo sé que están escuchando el extranjero porque nosotros también mujeres al poder tenemos fuera de acá del país. ¿Ya? Y sensibilicemos nuestras conciencias por favor, conciencia humana para nuestros hermanos tanto de adentro como de afuera. Amén. Amén. Señor presidente constitucional de la república del Perú, Pedro Castillo. Estimado premier, estimados ministros, la hermana que me acaba de anteceder ha mencionado a Dios y yo creo que en todos nuestros actos debe estar presente Dios. Cuando uno de los más grandes revolucionarios que no llevaba un arma en la mano sino sólo la palabra para predicar entraba a Jerusalén sus enemigos que querían destruirlo y derrocarlo le dijeron señor calla esa gente y él le respondió en verdad les digo que si esa gente se calla las piedras gritarán. Hoy señor presidente como una expresión de genuina democracia han venido los hombres y mujeres del Perú que tienen esperanza y que no sólo creen en la democracia sino que creen en la justicia porque no puede haber democracia si no hay justicia social han venido espontáneamente y no es como se está señalando que son portátiles que se organizan porque aquí están quienes realmente sufren por años las necesidades y las inclemencias y la postergación que nunca fueron atendidas esta expresión presidente de respaldo de solidaridad a los agravios a los vejámenes que viene sufriendo usted como primer mandatario de la nación y que muchos mezquinamente no respetan su investidura y no respetan sus derechos fundamentales lo hacen porque sienten en carne propia también lo que por muchos años han sufrido muchos de los ministros estimados y hermanos y hermanos que estamos aquí también somos provincianos y alguna vez reclamamos cómo romper el centralismo funcionarial y el presidente Pedro Castillo un genuino representante del pueblo y un luchador social se acordó de nosotros los profesionales provincianos y nos convocó y estamos demostrando que no sólo tenemos la capacidad sino la inteligencia suficiente para ayudarle a gobernar por los más necesitados aquí están los Sánchez los Chero los Salas los Vázquez los hijos del pueblo con apellido del pueblo no estamos aquellos que por años nos gobernaron como ricos por eso es que el día de hoy presidente tenemos que acercarnos más como lo hemos venido haciendo en los consejos descentralizados a nuestros hermanos y hermanas que sienten en carne propia la necesidad y la postergación y creo que tenemos que asumir un compromiso no sólo de defender el Estado de Derecho no sólo de defender la independencia de poderes no sólo de defender la democracia sino tener los ministerios de puertas abiertas para todos los dirigentes de organizaciones de base que necesitan de nuestra atención de tal forma presidente que creo yo que asumimos el compromiso así como hemos ido a todas las regiones escuchar a la población más populosa del Perú que son nuestros dirigentes de base de Lima Callao y los demás sectores alejados particularmente como justicia y derechos humanos hacemos tengo el compromiso de agendar con ustedes reuniones de trabajo para poderlos atender en aquello que corresponda y sea competencia de mi sector hay proyectos hay proyectos de ley que son aquellos que recogen la realidad y las vivencias propias de sus necesidades las organizaciones las organizaciones de base saben hacer propuesta los dirigentes saben trabajar proyectos de ley de tal forma que este es el momento de hacer una amplia convocatoria para que esos proyectos de ley se acerquen a nuestros sectores lo alcancen a nuestros sectores y nosotros podemos hacer esos proyectos de ley propios los perfeccionamos le damos la técnica legislativa para que sean presentados porque del corazón del pueblo también nacen propuestas normativas para satisfacer sus necesidades como lo hemos dicho presidente el día de hoy en la conferencia de prensa que hemos dado usted no está solo presidente son dieciocho ministros que se constituyen en los soldados de la defensa del estado de derecho y de la democracia pero hoy presidente hoy se han autoconvocado los genuinos y verdaderos soldados de la democracia no para hacer actos de violencia no para trastocar el orden constitucional sino para decirle estamos presente para construir juntos el país que todos soñamos y esos soldados de la democracia presidente son nuestros hermanos y hermanas que se han convocado el día de hoy y que le están expresando no solo su solidaridad sino le están expresando su respaldo yo les quiero agradecer a todos asumimos el compromiso sé que todos queremos expresar desde lo más recóndito de nuestro corazón lo que sentimos entenderán que a veces no se puede tener espacio para todos pero eso no significa que no los tomemos en cuenta siempre van a estar presentes y reitero acreditados identificados como dirigentes pueden ir a nuestros ministerios porque recibimos a todos y en justicia no va a ser la excepción y digo que tienen que estar acreditados identificados porque no olvidemos a veces en las grandes organizaciones también se nos infiltra un desleal un traidor un disociador o alguien que quiere hacerle daño a este estado que es un estado democrático y que lidera el profesor Pedro Castillo Terrones quien ha venido justamente a devolver la esperanza y la justicia social que todos anhelamos gracias y espero volvernos a reencontrar en algún momento un fuerte abrazo a todos muchas gracias señor ministro continuamos con la intervención del señor ministro de trabajo y promoción del empleo Alejandro Salas muchas gracias gracias señor presidente señor premier señores ministros hombres y mujeres de la lucha hombres y mujeres guerreros los que realmente representan el país y los que realmente representan el Perú créanme que hoy ha sido un día de mucha fortaleza porque ante la adversidad hay que mostrarnos fuertes y hoy y hoy cuando entramos al despacho del presidente de la república encontramos un hombre fuerte valiente que nos miró a los ojos a cada uno de nosotros y nos dijo ministros tenemos que seguir trabajando el país no espera el país ha sido olvidado por 200 años este mal tiempo lo vamos a pasar y lo vamos a superar cuando lo miramos a los ojos no sabíamos si realmente era el abrazo nuestro el que podía reconfortarlo pero hoy ustedes han venido acá como una señal de democracia como una señal de decirle la democracia está con usted señor presidente acá tiene el abrazo de quien realmente lo voy a abrazar que es su pueblo y acá estamos de pie y acá estamos presentes y cuando hemos visto las imágenes de una ciudadana buena luchadora la hija del presidente presentarse por voluntad propia ante el ministerio público esperanza como diciendo acá estoy no tengo a nadie que mentirle y acá estoy papá todo va a estar bien la democracia involucra esfuerzos involucra sacrificios y a lo largo de la historia hay muchas personas que se han sacrificado por nuestra democracia y señor presidente Jennifer es una de ellas hoy ella está allá por la democracia hoy 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 ella está allá para desbaratar cada una de las mentiras que quieren utilizar para arrebatarle el poder a su gente para arrebatar el poder que usted ganó en urnas el verdadero sentimiento que ustedes el día de hoy han expresado acá créanme que va a ser que el presidente de la república no solamente descanse tranquilo y con fortaleza sino descanse feliz de haber visto a su pueblo que lo respalda que viene y que lo abraza yo he recibido del presidente de la república un encargo como ministro de trabajo reactivemos y activemos todos los programas sociales laborales a favor del pueblo y quiero y quiero resultados ministro así que quienes reclaman unos de contención que es su derecho César amigo te conozco desde hace un buen tiempo te espero en el despacho te espero en el despacho con tu gente porque tengo una orden del presidente y la vamos a cumplir queridos amigos sigamos de pie no desmayemos todos estos acontecimientos nos tienen que dar mucho más fuerza la fuerza de la democracia tenemos una persona que desde adentro está luchando se llama Jennifer ha ido a expresar su verdad pero sobre todo ha ido a desmentir todo lo que se dice sobre su padre ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva los luchadores! ¡Viva! ¡Viva la democracia! Muchas gracias Continuamos con la intervención del señor ministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez Presidente buenas noches Premier buenas noches compañeros ministros hombres y mujeres líderes y lideresas aquí presentes que tienen en sus rostros en sus hombros en el lomo del hombre la mujer trabajadora las cicatrices de doscientos años de marginación porque eso representa este gobierno eso representa cuando la chacra el campo lo rural eso que no alcanza de entender ni la academia ni las élites que esa expresión de marginación ha llegado a palacio de gobierno en su periodo más crítico sí seguramente con luces y con sombras con alegrías con tristezas con esperanzas seguramente con aciertos y desaciertos pero jamás con deshonestidad este día presidente en la mañana recibiendo a hombres y mujeres de la región Cusco ANTA de ANTA más temprano recibiendo a diferentes organizaciones sociales organizaciones de ronderos dirigentes populares de hombres y mujeres de todo el Perú y esta noche recibiendo de manera espontánea porque hay sectores y personas que no entienden que creen que esto es los métodos que muchos sectores están acostumbrados a hacer portátiles comprados aquí nadie se compra acá nada se vende aquí hay mística hay decencia hay trabajo hay pueblo así es hermana aquí existe convicción claro que sí pero este gobierno surgido del voto democrático del voto popular de ciudadano tiene allí su fuerza y fortaleza quisieron desconocerlos con shows internacionales con patrañas pero la verdad se abrió paso en el frente interno y la comunidad internacional esa democracia hoy se tiene que respetar con armas democráticas de la justicia claro que queremos derecho una justicia basada en el derecho pero no abuso del derecho la democracia la democracia significa tolerancia significa consenso ese brazo extendido que este gobierno hace un año viene insistiendo y convocando a todos los poderes para muestra un botón más de 25 proyectos de ley aprobado por este gobierno para darle solución a los problemas de fondo siguen durmiendo el sueño de los justos en el congreso que no los atiende que los posterga sí ciertamente que estamos hechos de convicciones emociones y sentimientos pero por encima de todo debe de imponerse el respeto democrático la forma jurídica la sensatez la razón ciudadana del voto que ha hecho posible que este gobierno haya sobrepasado el primer año de gobierno intentos de vacancia un sentido mediático contundente avasallador levantado con supuestos podría cabría de repente quien sabe no aquí tiene que haber realidades pruebas evidencias la realidad manda y esa realidad invoca hoy hermanos hermanas a un gran llamado popular para con la fuerza de la razón los argumentos el derecho la justicia pero esa justicia no esa justicia justicia express que de manera acelerada quiere resolver ni siquiera problemas que no puede resolver en 30 años cuando hay cientos de juicios durmiendo el saldo de los justos y ahora se quieren estrenar haciendo un uso abusivo del derecho eso con mucha claridad con serenidad con contundencia no lo vamos a permitir con un profundo sentido hermanos hermanos y hermanas hermanos quiero concluir quiero concluir porque hoy nos están escuchando no solamente ustedes de lima norte carretera central lima este lima sur lima centro el callao dirigentes de diferentes regiones comunidades nativas presentes aquí pero también nos escuchan nuestros hermanos de tumbes de cajamarca lambayeque piura amazonas tacna puno arequipa es decir de todos los rincones del país nosotros e invocamos de manera respetuosa con sentido de paz social y profundo sentido democrático a defender la democracia la justicia y el debido proceso que viva el perú compañeros muchas gracias damos la palabra al señor presidente del consejo de ministros doctor aníbal torres vázquez aníbal torres vázquez las manos las manos las manos las manos las manos las manos a defender la democracia y rica la democracia y rica y rica aquí sí Señor Señor presidente Pedro Castillo Colegas Ministros Líderes Liderezas Sociales Señoras Señores Lo que acabo de constatar aquí De lo que han expresado cada uno de ustedes Es que Significan una voluntad Un espíritu vencedor Triunfador Que no se arredra Frente a la Al apabullante Atropello Que ejerce Un sector De la derecha Un sector De nuestra clase política Nuestro sistema De justicia Que se ensaña Contra el presidente de la república Solamente Porque no les gusta Que el presidente de la república Escucha al pueblo Que gobierne Con el pueblo Que haga participar al pueblo En los debates Que haga participar Al pueblo En la toma De decisiones Desde el primer día En que juramentó el cargo La mayoría del congreso Se dedicó a trabajar Día y noche Continuamente Sin intervalo de tiempo Para dar el golpe Mediante La Vacancia Presidencial Por la supuesta incapacidad moral O mediante la Inhabilitación La suspensión del cargo O exigiendo La renuncia Más de un año Que nosotros Venimos pidiendo Constantemente Que hay que establecer Políticas Comunes Generales En beneficio De la población Y que para eso Tenemos que trabajar Conjuntamente Todos los poderes Especialmente El ejecutivo Y el legislativo Que se necesitan El uno Al otro Para desarrollar Todos esos programas Que ustedes Han mencionado aquí Como sus necesidades Fundamentales ¿Cuál fue la respuesta Que hemos recibido? La respuesta Que hemos recibido Es No Vacar al presidente Vacar al presidente Y por eso Le pagamos Todos los peruanos A nuestros Congresistas De la república Claro No a todos Sino a la mayoría Imagínense ustedes Ese espíritu Combativo Eso que lo están Manifestando ahora Si ustedes Cada uno Con Esa energía Que tienen Con esa capacidad Que tienen Con esa voluntad Que tienen Para defender Sus intereses Los intereses De sus hijos Y de los hijos De sus hijos Con esa voluntad Que trajeran A Lima 50 personas Cada uno Entonces ¿No? Lo harían Arrodillar A los A los golpistas Lo obligarían A los golpistas Para que Tengamos una constitución Que beneficia A todos los peruanos Y no solamente A una determinada clase A un sector Del poder económico El presidente Castillo Es presidente De todos los peruanos Absolutamente De todos También De la derecha Pero a la derecha Le hemos pedido Una y otra vez Déjenos trabajar Vengan a trabajar Con nosotros Pero ellos No quieren eso Lo que quieren Es dar el golpe Mediante esos Mecanismos Que les hemos Mencionado Como no ha podido Políticamente En el Congreso Porque no ha podido Reunir Los 87 votos Ahora Entran en Connivencia Con el sistema De justicia Y allí Tienen ustedes Al Ministerio Público Allí tienen Ustedes Al Ministerio Público Y como actúa Ahora el Ministerio Público Con un Extraordinario Abuso De derecho Viniendo Aquí A interferir Las actividades Del presidente Las actividades Del ejecutivo No Sin que La constitución Sin que La ley Lo permita Pero por el abuso De ciertos fiscales Y de ciertos jueces Y con la ayuda Por supuesto De la prensa Alimeña Si hay alguna Excepción No sé cuál será Pero yo he visto Que hay esa Connivencia Entre un sector De la derecha Entre Un sector Del Congreso De la República Y la prensa Alimeña Que están Encaminados No A Vacar A Pedro Castillo La vacancia Pedro Castillo ¿Qué quiere decir? Quiere decir Que se desconoce La voluntad popular Se desconoce La voluntad Del pueblo La vacancia De Castillo La vacancia De Castillo Es la vacancia Del pueblo Si la vacancia Es de Si la vacancia De Castillo Es la vacancia Del pueblo Lo vamos a permitir Les pregunto A ustedes Siempre le pedí A la mayoría Del Congreso Siempre le pedí A la derecha A la ultraderecha Que trabajemos Conjuntamente Que respetemos El Estado De Derecho La democracia La voluntad Popular Pero más De un año No entendieron Y ahora Han llegado A los extremos A que han llegado Y que hemos visto El día de ayer Que para hacer Una diligencia fiscal Convocan a la prensa Y hacen ese tremendo show ¿No? Con el objeto De desprestigiar Al presidente Frente a la ciudadanía Y frente al mundo Sin darse cuenta Que con eso Lo que están haciendo Es despreciar Al Perú Frente al mundo Porque a ellos No les interesa El Perú A ellos les interesa Solamente Su riqueza Y hacen imputaciones Le hacen imputaciones Al presidente Y hacen juicios Mediáticos Sin pruebas Absolutamente Sin ninguna prueba Solamente En dichos Solamente Con las personas Que ellos Capturan Y seguramente Que cosas Harán allí Y hasta pienso Que los pagan Para que se consideren Colaboradores eficaces Pero Esos colaboradores Que los pusieron En libertad Hasta este momento No pueden presentar Una sola prueba Y de eso La prensa limeña No dice nada No dice nada Y no dice nada La prensa limeña Sobre la conducta De los perseguidores De Pedro Castillo Miren ustedes Por qué la Fiscalía De la Nación Ha desactivado La Fiscalía Que investigaba A los cuellos Blancos Por qué Por qué Por qué Por qué la prensa No dice nada Y ahí hay una falta Gravísima Que la Junta Nacional De Justicia Debe investigar Pero hay otro Hecho Mucho más grave Que la señora Fiscal De la Nación Ha cambiado A la Fiscal Que investigaba A su hermana Por narcotráfico O sea No Por haber puesto En libertad A narcotraficantes Se dice A cambio De coimas Si eso es verdad No Si ese es un hecho Verdadero Real Y ahí está la prueba Que ha cambiado A la fiscal Que investigaba A su hermana Eso constituye Una falta Gravísima La prensa No dice Nada al respecto Y la Junta Nacional De Justicia Tampoco lo dice Tampoco lo dice Pero ese hecho ¿A qué está Dando lugar A que la gente Comente y diga Caramba Aquí El sistema De Justicia Se está Convirtiendo En el brazo Jurídico Del narcotráfico Y eso se debe Corregir en el país Ellos acusan Ellos atacan Con falsedades Nosotros Ni siquiera Podemos decirle La verdad Esa verdad Tenemos que decirle Nosotros Si somos Combativos Si tenemos Coraje Si tenemos Valor Si tenemos Fuerza de espíritu Tenemos que Llamar en el Perú A las cosas Por su nombre A fin de que Se libere El pueblo peruano O sea Las grandes Mayorías Nacionales Porque aquí No con Este trabajo Persistente Que hace Este sector Vacador Lo que se está Perjudicando Es al pueblo A la comunidad En general En general Y así el Perú No va a poder salir De su subdesarrollo Pero como Como he dicho En otras ocasiones Toma conciencia Pueblo peruano Toma conciencia En esta oportunidad Tienes un gobierno Del pueblo Y si tienes Y si tienes a un gobierno Del pueblo Tú eres el gobierno Entonces Defiéndete Entonces Defiéndete De las agresiones Defiéndete De las agresiones No permitas No permitas No te dejes Atropellar Y yo Les pido A ustedes Nunca más Se consideren Inferiores A otros seres A otros individuos Que nos Que nos han gobernado Durante doscientos años Y que se consideran Intelectuales Que se consideran Inteligentes Si fueron Inteligentes Si fueron Intelectuales ¿Por qué lo dejaron Al Perú En la ruina? ¿Por qué hemos tenido Esa ruina En educación En salud En agricultura En infraestructura En general ¿Por qué? ¿Porque fueron capaces? Señores No Porque fueron ignorantes Porque fueron incapaces Porque La supuesta Inteligencia La supuesta Preparación Que tenían Se debía Solamente Al marketing A la propaganda Pero No Aquí No había Nada De sustantivo Todo eran Formalismos Engaño A la población Lo único Que tenían Es dinero Y con el dinero Doblegaban Al pueblo Y lo engañaban Al pueblo Cada vez Que hay elecciones Esa era La democracia La democracia Electorera Que cada vez Que cada vez Que hay elecciones Iban al pueblo Como no habían No preparado Al pueblo Fácilmente Lo engañaban Y obtenían Los triunfos Electorales Pero Ha llegado El momento De hablar De hablar Claro Ha llegado El momento Ha llegado El momento Que como dijo El presidente En días pasados Le damos La última Oportunidad Le extendemos La mano Por última Por última vez Para ponernos De acuerdo Sobre las políticas Fundamentales De nuestro país Pero Pero si van A continuar Si van A continuar Con sus Con sus Actitudes De vacancia De suspensión De juicio Político Etcétera O sea Si van A continuar En ese deseo De dar El golpe Al presidente Pedro Castillo Entonces Al pueblo No le queda Otra cosa El pueblo El pueblo Tiene que Defenderse El pueblo No se va A arrastrar Como fue Durante Doscientos años De vida Republicana Este es otro Pueblo Que ya Despertó Este es otro Pueblo Que sabe Defender Sus derechos Y si es Y si es Necesario Con la propia Vida Aquí estamos Así es que Defendamos La democracia Y ahora Pido Y ahora pido A todos Los peruanos Defendamos La democracia Trabajemos Conjuntamente Por supuesto En beneficio De todos Los peruanos Pero fundamentalmente Por las clases Más necesitadas Por los olvidados Durante Doscientos años De vida Republicana Porque ellos También son Peruanos No más Lo podemos Permitir No que ellos Se consideren Como los dueños Del Perú Y que los otros Son los cholos Que los otros Son los indios Que los otros No Son los sirvientes No señores Aquí todos Somos iguales Aquí todos Somos dueños Del Perú Finalmente Viva la democracia Viva el Estado De Derecho Nos comprometemos A defender Firmemente El Estado De Derecho A defender La democracia Y a defender La voluntad Del pueblo ¡Sí se va! 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 Hagamos eso Hermanos A lo largo Y ancho Del Perú Como han dicho Aquí nuestros ministros En estas gestas Tiene que haber sacrificios Jennifer Paredes Se está sacrificando Inocentemente Está siendo maltratada Está siendo privada De su libertad Pero Los peruanos Estamos ganando Una líder Que en las próximas elecciones Debe estar defendiendo Los derechos del pueblo En los puestos más altos De la política peruana Eso tenemos que lograrlo Y tenemos que prepararlo Para eso Así como Jennifer Paredes Preparemos a nuestros hijos A nuestros nietos A nuestros amigos Para que aprendan A defender sus derechos Para que no se arrastren Como serpientes No Defendiendo El puesto El cargo público Hay que vivir Con dignidad Muchas gracias Hermanas Y hermanos Muchas gracias A continuación Las palabras Del señor Presidente De la República José Pedro Castillo Terrones Doctor Aníbal Presidente del Consejo De Ministros Ministros de Estado Que me acompañan Queridos compatriotas Queridos hermanos Y hermanas Sé que acá En este recinto Está la expresión Viva del país Compañeros dirigentes Compañeros hermanos Agradecerles Por esa autoconvocatoria Por ese gesto democrático Bienvenidos una vez más A la casa del pueblo La casa de todos los peruanos Mi sincero reconocimiento A las organizaciones Sindicales y populares Del país A los comerciantes A los mototaxistas A los maestros A las enfermeras A los dirigentes De todo El espacio social Como no recordar Las luchas Que hacíamos con ustedes En diferentes espacios Del país Yo quisiera también En nombre de ustedes Los hermanos Recordar a la familia De aquellos hombres Y mujeres Que el día de hoy No están con nosotros Hoy me siento fortalecido Con su presencia Para mí Es totalmente fortalecedor Me siento orgulloso Estar al lado de ustedes Y con hombres Como don Aníbal Y estos hombres Que se han expresado Como ministros Y espero recorrer el país Nuevamente Y que ustedes Que han hecho uso De la palabra Sean verdaderamente Los verdaderos voceros Del país Los verdaderos voceros De su barrio De su pueblo Yo quisiera comprometer Al premier Y desde acá A nuestro gabinete Que así como hemos recorrido Las regiones del país Llevando a cabo La voz Del pueblo Para que escuche El maestro Escuche El campesino Escuche el pueblo allá Lo que a muchos No les ha gustado Pero yo quisiera Pedirles a ustedes De que a la brevedad posible Hagamos un cronograma Para llevar el gabinete A los sectores De Lima Metropolitana Y El Callao Quisiera que los barrios Estén organizados Porque muchos quisieran Entrar a Palacio Y no son escuchados Es el tiempo De escuchar al pueblo Y a los conos de Lima Donde vamos a ir Con el doctor Aníbal Y el todos los ministros Para llegar a los rincones De Lima Metropolitana Y me siento fortalecido Porque ustedes No son la portátil De Pedro Castillo Y de este gobierno Son ustedes La voz autorizada Que solamente Estamos dispuestos Abrir las puertas Cuando quieran Cuando crean necesario Vénganla No me voy a quejar Porque vengo de esa cantera A mí no me van a quebrar Porque vengo de esas luchas A pesar de que A pesar de que A pesar de que hemos sido A pesar de que hemos sido Hemos sido ninguneados Hemos sido burlados Y la siguen haciendo Nos acusan Falsamente Que habíamos Hemos traicionado A la patria Una acusación Constitucional Por traición A la patria Pero no se dan cuenta Que en la práctica Los que nos acusan Ellos son los que Traicionan A la patria Por no darnos Una salida Del país Para expresar A una hermana República Como Colombia Decirle que haya pasado Por una fiesta Democrática Nos acusan De tantas cosas Cuando eso Se les reviente De la cara Nos acusan Cuando queremos Nosotros presentamos Un proyecto de ley Al Congreso De la República Para consultar Al pueblo Para ver En el marco Democrático De que manera Tenemos Tiene que tener Participación Los hombres Que piden libertad Y piden justicia Y que piden Muchas reivindicaciones Y piden derechos Hoy A espaldas Del pueblo Tienen una Asamblea Constituyente En la sombra Y modifican Los artículos De la misma Constitución Que ellos mismos Defienden Nosotros Respetuosos De la institucionalidad De la democracia Y en ese marco Que ustedes han elegido A este gobierno Vamos a seguir Defendiendo A la clase Más desposeída Y a los pueblos Más abandonados De este país A los hombres Y mujeres Que todo el tiempo Han estado Pidiendo derechos No les gusta Que este gobierno Lleve Estos centavos Para reconstruir Las escuelas Para aperturar Estas trochas Carrosables Para llegar A los centros Poblados Para construir Esa posta Y esa escuelita Que está totalmente Abandonada Para ir Y estar al lado Del campesino Del obrero Del agricultor Pero cueste Lo que cueste Ese es el encargo Que nos ha hecho El país Hoy ustedes También se han convertido En los verdaderos Libertadores Del bicentenario Y saludo Esta gesta Y saludo Porque acabo de tener Una comunicación De aquellas Organizaciones De las regiones Del país Y de las provincias Que están siendo Autoconvocadas Para hacer su marcha A Lima Y saludo Porque es necesario Decirlos De que En este marco Tenemos que conducirnos Pacíficamente Tenemos que conducirnos Con la libertad Que se nos caracteriza Sin alterar el orden Y en ese entender Yo pido A las organizaciones Que están levantando Su voz Como los ronderos Que hicieron el día De hoy En la mañana Como las universidades Que lo acaban de hacer En la tarde de hoy Y como ustedes Como dirigentes Para que ya De una vez por todas Invoco al gabinete Que no solamente Sean los defensores De la democracia Sino que En forma disciplinada Sean parte activa Ya de este gobierno A través de los ministerios Y ustedes Tengan participación Queridos compatriotas Caminemos junto Con ustedes Para hacer efectiva La titulación La titulación Que necesitan Nuestras Nuestras familias Caminemos junto Con ustedes Acá tienen el gobierno Para hacer realidad Este derecho Constitucional Como el agua potable Y el saneamiento Que hoy vienen A aclamar Estos dirigentes Y estas dirigentes Señores ministros Invoco una vez más A ustedes Con la finalidad De que Atendamos No abramos Simplemente la puerta Y nos sentamos A conversar Con las organizaciones Y con el pueblo Sino tenemos Que atenderlo Tenemos que Caminar con ellos En ese En ese entender Hay muchas demandas Que han llegado Al gobierno Si nosotros Hemos Sido postergados Y hemos Hemos esperado Hemos esperado Doscientos años Porque no esperaron Unos meses Y unos días Para ser atendidos En el marco De un cronograma Responsable Y también En conjunto Yo llamo De acá Al país Que estamos Entrando A una fiesta Democrática Este año Donde se van A elegir Nuevos alcaldes Y nuevos gobernadores Llamo Para que No se le mienta Al pueblo En una campaña Política Y no se le ofrezca Lo que no se puede hacer Sino más bien Que miren al país Y miren su sector Priorizando Lo más emergente Como es educación Salud Y la alimentación De nuestro pueblo Y a eso Hay que sumarle La educación Que nos hace Muchísima falta Porque sin educación No habrá bienestar Tampoco habrá desarrollo Pero también invoco A los alcaldes Y a los gobernadores Regionales salientes Que dejemos bien En buenas Dejemos En buen estado Y en buenas condiciones Tal como Se hizo esta gesta Para llegar a ser Alcaldes y gobernadores También salgamos Con las manos limpias Porque de eso Estamos hechos Y desde acá Quiero agradecer A mis padres Y a mis hermanos Que siempre Como una familia Humilde Y unida Nos hemos criado Con las uñas cortadas Se hacen muchas pintas Shows mediáticos Para decir que En Palacio de Gobierno Existe Una familia En la edad En actos de corrupción Han pasado Más de un año Y no la pueden Demostrar Esa es su agenda Que continúe En su agenda Nosotros Seguirámos Trabajando Por el Perú Sé que Los golpes Que nos han dado Y nos van a seguir dando Vamos a demostrarlas Con trabajo Con honradez Al lado del pueblo Han golpeado A mi familia Seriamente A mis padres A mis hermanos A mis hijos Y sé que el día De hoy En este momento Jennifer Está pernoctando En el piso Es parte De la lucha Es parte De la vida Es parte De la vida Política En el Perú Pero eso Me fortalece Porque sé Que mi hija Y el resto De mi familia Juntamente Con nosotros Y con ustedes Vamos a salir Adelante Vamos a seguir Enarbolando Un Perú Más justo Un país Con igualdad Es un país Con derecho Un Perú Con derechos Y oportunidades Detrás de ustedes Existe también Una familia Detrás de ustedes Existe también Un espacio social Quien no quiere Que nuestros hijos Sean mejores Que los padres Quien no quiere Que nuestros hijos Avancen Y por eso Es que estamos Convencidos De que en este Gobierno Tenemos que hacer Realidad El quinquenio De la educación Y vamos a dar El presupuesto Real Al sector Educación Y estamos Hablando Con diferentes Actores Para que nuestros Hijos Ya de una vez Por todas Tengan el ingreso Libre a las universidades Hagamos el esfuerzo De una vez Para que de una vez Por todas También Se geste Este ministerio De la ciencia De la tecnología Y la investigación En el país Para que hombres Como los que tengo A mi lado Como don Aníbal Y como los hijos De ustedes Que están buscando Una esperanza Ya no estén pensando En coger una botella De agua Y crucen los desiertos Para ir a buscar Una mejor oportunidad En otros países Y estén en condición De ilegales Si no más bien Tenga las puertas Abiertas Y tenga las grandes Oportunidades Acá donde nacieron Acá donde nos Ningunean Acá donde nos Ignoran Yo creo que al lado De ustedes Queridos compatriotas El Perú Tiene que poner Y tiene que voltear Esta página Y no se puede hacer Solo Y no podemos Hacer políticas De gobierno Tenemos que hacer Políticas de Estado Esas políticas de Estado Donde se escuche La voz de la hermana La voz del anciano La voz del joven La voz del estudiante La voz del campesinado La voz del obrero Y en ese entender Yo quisiera Que ustedes se conviertan En los ojos Y oídos De esta gestión Y díganos Quién es el ministerio El ministro O el funcionario Que le está robando Al país Para sancionarla También inmediatamente Para corregir Inmediatamente Lo que En esta gestión Tanto se anhela Tanto se quiere cambiar Yo recorrí Con muchos compañeros De ustedes Como el compañero Manuel Césped Que nos acompaña En este momento Y muchos de ustedes Maestros y dirigentes Y que estuvieron Allá en el parque De la democracia Hoy Tenemos que seguir Bregando Porque la democracia No sea No sea un sueño Lo dijimos nosotros Que la república No nace La república Se construye Y se hace Pero esa república Cuesta Cuesta sacrificio Tiene sus costos Pero Como alguien Decía Cuando se increpaban Dos compatriotas Y uno Se quejaba Porque La universidad De su hijo Costaba Y el otro No tenía De donde pagarla Y le decía A su vecino Yo porque cuesta Caro la educación Hoy mis hijos Se han convertido Simplemente en chacreros Hoy la educación Está caro No puedo pagar La pensión No puedo pagar La matrícula Y pasa una Campesina Y obrera Y le dice Tenemos que seguir Sacrificando Por la educación De nuestro país Porque No podemos Seguir para atrás Tenemos que sudar Para pagar Aunque cueste Caro Porque De lo contrario Más caro Es la ignorancia Mi padre Nos decía Que el mejor Abono de la tierra Es el sudor Del hombre Y yo vengo A decirles A ustedes De que El sudor Del pueblo El sudor Del pueblo Queridos compatriotas He escuchado Las voces De ustedes Acá Está la riqueza Del país Acá Están Estos verdaderos Recursos Que el país Y la patria Nos llama Inmediatamente A través De nuestra De nuestra Delegación De nuestro consejo También de ministros Y también de nuestro gabinete De asesores Voy a orientar Y voy a direccionar Inmediatamente Para que se los convoque A ustedes Y tengan los espacios Inmediatamente En este gobierno Y a trabajar Por el Perú Quisiera terminar Diciéndole de que Nuestro Nuestra defensa El doctor Benji Espinosa Está comprometido Con nosotros Una vez más Y que bien Que siga asumiendo Esta defensa Para que Sigamos Adelante Y invoco A los hombres Y mujeres Y a los compañeros Hermanos Que el día de hoy Se han puesto también A disposición mía Inmediatamente Son convocados Para el día de mañana En la mañana Para hacer la defensa No solamente legal Sino la defensa Del pueblo peruano Que hace años Está buscando Su reivindicación Viva la clase popular Del Perú Viva los hombres Y mujeres De esta patria Viva las organizaciones Populares Viva el campesinado Viva el Perú Viva el Perú Adiós Gracias Muy buenas noches Con todos ustedes Bien El presidente De la república Pedro García Terrones Acompañado por cuatro Ministros de Estado Ha sostenido un encuentro Con los dirigentes De diferentes Colectivos Gremios Hacenamientos humanos Pueblos indígenas Una cita que se ha prolongado Por casi tres horas En el gran comedor De la casa De gobierno Ha dicho que Va a sostener Unas reuniones Más adelante Entre el gabinete Ministerial Y los sectores De las zonas De línea metropolitana Y el Callao Zonas por supuesto Que se encuentran Más alejadas Básicamente En los conos De Lima El jefe de Estado Se saluda ya entonces Con los dirigentes Despidiéndose de esta manera Vamos a retornar A Estudios Centrales Gracias por ver ¿S типas? Adiós Gracias por ver Gracias.